Hola amigos, miren la República Dominicana está en una isla. Nosotros estamos mayormente rodeados de agua, salvo en el área de la frontera con Haití. Sin embargo, muchos dominicanos viven de espalda al mar. Y señores, el mar solamente nos trae salud. Nos ayuda a la piel, esos minerales que tienes se entran por los poros, nos ayuda a incorporar nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema digestivo. Y tiene minerales como magnesio que nos ayudan a descansar, a relajarnos, a librarnos del estrés. También uno disfruta muchísimo del sol, la sal, la arena. Así que miren aquí algunos de sus beneficios. Nada, que tengan un feliz día y espero que salgan a disfrutar de todas las playas que ofrecen su hermoso país. Bye!